Papelera El Tano, 11 años de trayectoria nos avalan, estamos en Juan 23 827 Barrio Palermo, visitanos y comprobá la calidad de nuestros productos, además muy buenos precios para usted, todo en descartables y mucho más, horarios de mañana de 9 a 13 y de tarde de 17 a 20 horas, todo para tu negocio, somos mayoristas y minoristas, Juan 23 827, hacemos reparto en toda la zona, teléfono 02478 47 2576, Papelera El Tano, un clásico de recifes. NIL Forrajería te espera en su nuevo local, acercate a Colectora Ruta 8, Avenida Luis Rubén de Palma, entre Muñagorri y Vuelta de Obligado. Vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas, variedades de semillas, herramientas para huerta y jardín, fertilizantes, tierras abonadas, tierras orgánicas, semillas de pasturas, productos orgánicos para control de plagas y malezas, variedad de macetas, fitosanitarios para control de plagas de hogar, artículos de limpieza de primeras marcas, electrificadores y accesorios, calzado de seguridad, alpargatas y botas de goma. Si no podés venir, no te preocupes, nos llamás y te lo llevamos. NIL Forrajería. Farmacia Hiachino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Hiachino. Kennedy 675 Barrio Palermo. Teléfono 453818. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Comienzo de otra edición del noticiero de Canal 2, como siempre en la frecuencia 7 de la señal cablevisión. Vamos a estar compartiendo una hora de información sobre todo lo que ocurre en nuestra ciudad con servicios. Y también iniciamos esta labor informativa con el último parte epidemiológico que se ha publicado en la mañana de hoy a cargo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Esto obviamente dentro de este contexto de pandemia de COVID-19, la pandemia de coronavirus, que azota el mundo y también obviamente nuestro país y en este caso nuestra ciudad, que está pasando una situación realmente buena respecto de otras localidades de la zona. Porque sinceramente el número de contagios se sigue manteniendo, no es muy elevado. Hay pocos internados en el hospital. Bueno, lo único que más, siempre lo mencionamos, lo que más dolor causa es la cantidad de fallecidos hasta el momento, desde el comienzo de la pandemia. 74 personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID-19, pero en este momento hay 82 casos activos en nuestra ciudad de COVID-19. Tenemos que decir que en internación hospitalaria se encuentran 9 personas, hasta el momento, 9 personas internadas en el pabellón Sánchez para enfermos de COVID-19, 8, perdón, 8 pacientes internados en el pabellón Sánchez, no hay internados en el pabellón clínico y en terapia intensiva permanecen 2 personas internadas. Esto es lo que se ha informado por intermedio de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Bien, vamos a comenzar con los servicios. Tenemos, como siempre, al comienzo de cada programa, la cotización de las monedas extranjeras. Fernando de Rizzo, confíele, confíele, confíele. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates. Confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo, desde 1933. El dólar cotiza 95 pesos con 64 para la compra, 101 con 64 para la venta. El dólar blue, 173 pesos para la compra, 178 para la venta. Y el euro, 205 pesos para la compra, 211 para la venta. Y ahora vamos a compartir la información que tiene que ver con la cotización de los cereales. Información, como siempre, suministrada y auspiciada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arrecifes, en Tod y Viña. Acopio de cereales, venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza, en Tod, 492167. Teléfono de balanza, en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 19.300 pesos la tonelada, el trigo 20.200 pesos, el sorgo 17.000 pesos, el quierasol 33.200 pesos la tonelada y la soja 32.100 pesos. Muy bien, vamos a continuar con nuestra labor que ha comenzado, mejor dicho. Y vamos a la primera nota que tiene que ver con toda la actividad de la Asociación o la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Estuvimos hablando con Raúl Tesone y queremos saber la situación por la que atraviesa la Asociación de Bomberos Voluntarios, una de las instituciones más queridas, respetadas y las que nos sentimos orgullosos, muy orgullosos los arrecifeños. Así que vamos a compartir entonces la siguiente nota con uno de los integrantes de la Comisión Directiva, Raúl Tesone. Raúl, contanos, estamos aquí en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, bueno, haciendo una recorridita y saber cómo está nuestra Asociación de Bomberos, precisamente, bueno, con estos tiempos que nos tocan pasar, ¿no? Pero bueno, queremos saber precisamente cómo están hoy por hoy. Buen día, Raúl. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Bien, bueno, mirá, la institución por suerte está bien, económicamente hablando nos estamos manteniendo, en este momento está, por suerte, andando muy bien la cuota social, es decir, la gente está colaborando, que es lo que nosotros necesitamos para que todo eso derive en el mantenimiento del cuartel. ¿Pueden adquirir esa cuota actualmente? Sí, 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 y te digo más, hay mucha gente que ya, bueno, ya pasó el sorteo de contado, entonces directamente contra eso ya no podemos hacer nada, pero quedan todavía algunos números como para que la gente pueda adquirirlos y entrar en los sorteos, porque estamos haciendo sorteos dos veces por mes. Entonces, por lo menos ya el que compra hoy automáticamente empieza a jugar sin ningún impedimento. Después te decía, por el lado de los subsidios, hemos recibido el subsidio nacional muy similar a lo que fue el año pasado, son 2 millones y pico de pesos, 2 millones 200, o sea que el gobierno hasta ahí ha cumplido y por lo menos eso lo tenemos en este momento, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, tenemos que darle una afectación específica a eso, llámese compra de equipo, compra de unidades o cambio, lo que fuere. También hemos recibido una partida mucho más chica, por supuesto, de 290 y pico mil pesos de la provincia, es decir, hasta ahí económicamente nosotros estamos. Y si bien eso no nos sirve para la diaria, para lo normal, digamos, del funcionamiento del cuartel, pero es un respaldo que uno tiene y que por lo menos le ayuda. Es decir, hasta ahí estamos bien, estamos equilibrados por suerte, seguimos normales, digamos. Raúl, bueno, y en cuanto a la inscripción de las chicas bomberos, ¿cómo va todo eso? Chicas y chicos. Y chicos, sí, por supuesto. Porque si bien hay una pequeña mayoría de mujeres, son cerca de 100 personas que se han inscrito, han venido a retirar todas las planillas, eso está andando normal, es decir, ahora se debe completar todo, van a empezar el curso. Dentro de poco, ¿no? Sí, 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 ahora eso ya lo decide Jefatura, por eso no lo manejamos nosotros, pero ahora ya lo empiezan a hacer, un curso que demandará 2 o 3 meses, una cosa así. Desgraciadamente de los 100 o casi 100 que hay inscriptos, van a entrar nada más que 10. Sí, sí. Entonces, la selección va a ser exhaustiva y exigente, ¿no? Porque, bueno, no nos queda otra alternativa. Todo lo que sea la parte de vestuarios de mujeres ya está prácticamente terminado. Eso lo hicieron todos los chicos acá en forma interna, sin ningún aditamento externo. Quiere decir que eso ya está, nos falta, sí, que, bueno, lo vamos a ir haciendo, inclusive por ahí con estos subsidios, por ahí determinamos parte de eso. El equipamiento, lo que yo en otras oportunidades te he dicho, el equipo, etcétera. Sí, sí, todo lo que se va. Candy, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso está en marcha también, así que, bueno, mejor imposible. Bueno, buenísimo. Nos alegramos mucho que, bueno, tengan este gran equilibrio aquí en el cuartel, una institución muy querida por todos los arrecifeños, ¿eh? Mirá, resulta, no resulta fácil, y esto es como todo bastante complejo, pero, bueno, haciendo, no sé, tratando de ir acomodando las cosas como son, dándole prioridad a lo que realmente corresponde, con una ayuda interna realmente importante, y, bueno, con la ayuda que tenemos de la población, porque si no, Susana, vamos a ser honestos, no, no, no... Sí, aparte hay una gran cantidad de unidades que también, ¿no es cierto?, requieren servicio. Bueno, y vos sabés que es un gasto, mirá, estamos continuamente con, por ejemplo, el caso del aceite, que son cosas que hay que renovarlos cada seis meses, por más que no tienen uso, pero hay que renovarlos, ¿viste? O sea, eso, y es un gasto realmente importante. Es decir, los gastos de la institución son importantes, son interesantes, mientras sigamos teniendo el apoyo de la población, nosotros podemos ir subsistiendo con eso. Si no, Dios dirá de qué forma la acomodamos, ¿no? Pero no hay mucho. Seguro. Raúl, te agradecemos mucho toda esta información de bomberos, y, bueno, agradecer por todo el gran trabajo que hace, tanto la parte directiva como los chicos. Bueno, desde ya, muchas gracias, Susana. Yo les agradezco a ustedes por que me dan la posibilidad de brindarle a la población por lo menos un flash o un pantallazo de cómo está la institución. Y, bueno, la vamos a seguir peleando. Es decir, esperemos que todo esto se reacomode para bien para todos, en definitiva. Sí. Buena Vida, Almacén Natural. Acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida. Almacén Natural, a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. La jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en calle La Madrid 86, de lunes a sábados, en horario corrido, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas. Ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros. La jabonería Arrecifes. La Madrid 86. Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios, calidad y variedad en productos de limpieza. Jabones para la ropa, suavizantes, detergentes, cloro, productos para el auto y mucho más. Llegamos a Arrecifes. La jabonería. Visitanos en La Madrid 86. Pasa, productos alimenticios S.A., venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial. Distribuidor Oficial de Paladini, McHale, Granja Tres Arroyos, Lácteos Cremigal, Playadito, Dos Anclas, Productos Emel, Molino Cañuelas y Zanoni. Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150. Todas las semanas renovamos superofertas. Todas las promociones para vos y tu familia. En Pasa, productos alimenticios Sociedad Anónima. Productos de calidad, brindando el mejor servicio. D.N.A. Jeans te presenta toda su nueva indumentaria en su nuevo local comercial. Ahora estamos en Ricardo Gutiérrez 235, en pleno centro de nuestra ciudad, para ofrecerte mejor ubicación y mayor comodidad. Te esperamos de lunes a sábados, D.N.A. Jeans, siempre con nuestras ofertas destacadas y una cálida atención. Somos fabricantes, con modelos exclusivos y toda la moda, otoño 2021. Todos los colores, todos los talles y una amplia variedad para que elijas tu prenda favorita. D.N.A. Jeans. Recordá, ahora estamos en Ricardo Gutiérrez 235, D.N.A. Jeans. Papelera El Tano. 11 años de trayectoria nos avalan. Estamos en Juan 23827, Barrio Palermo. Visitanos y comprobá la calidad de nuestros productos. Además, muy buenos precios para usted. Todo en descartables y mucho más. Horarios de mañana de 9 a 13 y de tarde de 17 a 20 horas. Todo para tu negocio. Somos mayoristas y minoristas. Juan 23827. Hacemos reparto en toda la zona. Teléfono. 02478 47 2576. Papelera El Tano. Un clásico de recifes. Tromen. Para los que saben disfrutar el invierno. Tromen. Calefactores a leña. Ideales para ambientes reducidos como cocina y habitaciones. Diseño sobrio. Simple e ideal para ambientes medianos como salas de estar y comedores. Para cada ambiente hay una Tromen. La eficiencia y funcionabilidad en un modelo ideal para el reemplazo del clásico hogar. Tromen también cuenta con una amplia línea de parrillas, hornos y planchas. Representante oficial en Arrecifes. Mariano del Valle. Vicente López y Planes y Frascheri. Contacto. 02478 40 28 61. Tromen. Ahora en Arrecifes. Una empresa familiar al servicio de la ciudad. Bouvier Distribuciones. Ofreciendo productos y marcas líderes del mercado. Somos mayoristas y minoristas. Estamos en Frascheri 862. Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado y adaptado para su mayor comodidad. Les ofrecemos comestibles, lácteos, fiambres, quesos, gaseosas, amplio stock de cervezas, vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas. Además, artículos de limpieza e higiene. Aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas y recibimos pedidos por teléfono. Llame ahora al 1540 0113. Bouvier Distribuciones. Acercate. Conocenos. Imágenes médicas, radiografías digitales, mamografías digitales, ecografías, tomografías y resonancias. Estamos en Avenida Sarmiento 171, teléfono 450526. Imágenes médicas. Siempre brindándole más servicios, más comodidades, nuevos consultorios y más profesionales para dar una mejor atención. Imágenes médicas a Arrecifes. Estamos en Avenida Sarmiento 171, teléfono 450526. Libreco presenta el informe del deporte motor, presenta el anticipo de lo que se viene para este fin de semana. Libreco está en Dr. Marlacino 451, su delivery, llamarlo al 454629. Allí están los sabores de Libreco a la variedad de gustos que ofrece Libreco y que presenta el informe del deporte motor. Buen medio día para todos. Bueno, día viernes, momento de contarles cuál es la actividad. Fórmula 1, este fin de semana, Silveton, estará manejando Leclerc la Ferrari 375, con la cual hace 70 años lograba Ferrerán González el primer triunfo para el equipo Ferrari. Se ha reconstruido cero, cero kilómetros, y estará girando ese auto este fin de semana. La carrera será las 11 el próximo domingo. Vertapen, que hoy estuvo delante del puntero del campeonato. El rally Mundell está presente en Estonia, ya arrancó la actividad. Mundell de resistencia, 6 horas de Monza, acorde con Toyota José María López. Hablemos del nivel nacional. El Super 3.2000, la Fórmula Renault, televisación de Teixe Sport. Hoy es día de pruebas, dos tandas para la Fórmula Renault y los testers del Super 3.2000. Mañana arranca a 10 y media la actividad con las pruebas para el Super. A las 15 la clasificación, 17 y 20 la carrera clasificatoria, 25 minutos. El domingo, 11.50, a 40 minutos la carrera del Super. Rossi tiene 73 puntos, Arduzo 72, Pernilla 65, Agustín Canapino 64. Pará con un chorolet cruce nuevo, Agustín. Y Guillermo Cruzetti, que es el responsable técnico de la estructura. En el caso de la Fórmula Renault, para el Super es la sexta, para la Fórmula es la quinta carrera del año. Arranca mañana a 9.25 la actividad, 13 y 10 clasifican, 16 y 20 mañana en la primera carrera, a 15 vueltas o 25 minutos. Y 10.40 el domingo en la segunda final. En La Plata, también hoy hay actividad fundamentalmente con TC Mouras y Pista Mouras. Está el equipo de Julio Catrán Magni allí con sus autos. En la décima fecha para el Mouras, y va a ser la quinta para el TC Pica. Ahora, mañana de 11 a 13, televisará Depor TV, por la tarde de 15 a 17, la TV Pública. Mañana clasifican, TC Pista Mouras, TC Mouras, también lo hace el TC Pica mañana. El domingo, a las 9 arrancan la serie para los Mouras, a 4 vueltas. A las 12.30, Pista Mouras, a 14 vueltas o media hora. Y a las 13.15, 16 vueltas o media hora de carrera para el TC Mouras. En el caso de las Pica, mañana arrancan a probar a las 9.45, 4 de la tarde, mañana están clasificando. El domingo, casi 2 de la tarde, a 15 vueltas o 30 minutos de la carrera del TC Pica que tiene como puntero el campeonato del actual bicampeón Juan Pablo Giannini. Y ubicado séptimo en el mismo, perdón, décimo séptimo, a Nicolás, el piloto de nuestra ciudad. También cobran el turismo 4.000 argentino, la fórmula metropolitana y la Copa Bora. En la bora estará corriendo a Raúl Ordóñez, carrera a 12 vueltas o 20 minutos, 12 del mediodía en directo por la TV Pública el próximo domingo. Mañana sábado, segunda fecha del campeonato argentino GPA, campeonato de carreras históricas. En Lobos, allí estarán presentes Gustavo Casco, Raúl Gaterec y Larganán a las 10 minutos, 2 segundos. Ya está todo estipulado el orden de partida para la carrera de este fin de semana. En el cartódromo, Luis Di Palma, en Suat, Evita, con el karting Paco a la cuarta fecha del año. Allí está presente Francisco Ponta IV en la División Mecánica Nacional A. 9 de julio, categorías promocionales. En la clase 1 corre Gerardo Luca. Mañana se prueba y se clasifica domingo series y finales. Y habrá pruebas en Colón, se puede probar mañana. Aquí en Arrecife siempre está dispuesto el costanero. Pergamino para el karting y, bueno, salto, quizá los muchachos de motocross también estén probando. El karting, bueno, y los autos comen el fin de semana de 31 de julio, 1 de agosto. El karting es alto, los autos estarán corriendo en la ciudad de Colón. Se apretiene el encuentro de noche de Cuna de Campeones TV al término de nuestro noticiero, con lo que dejaban las categorías agrupadas federales en Santa Fe, con algunos pilotos de Arrecife como Sebastián Lomardo o Juan Grupo Federici. Y hoy, 22 horas, en Cuna de Campeones Retro, estaremos recordando a Carlos Alberto Rautemann y fundamentalmente alguna vinculación con Arrecife. Por ejemplo, la nota con Rubén Bula contando que debutó ganando en Fórmula 2 con un auto que había sido de Rautemann, Frelán González hablando del Lole Carlos Alberto Rautemann y otros pilotos de nuestra ciudad vinculados al Lole. Lo veremos esta noche, 10 de la noche, en Cuna de Campeones Retro. Que tengan todos un buen fin de semana. Bien, seguimos en el noticiero local y vamos a decir que en Cabo de Horno 748 se encuentran Pandora, ropa informal y argento, ropa para la mujer, para el hombre, excelente calidad en cuanto a la indumentaria que podés encontrar en el corazón de Palermo. Pandora, ropa informal y argento, te esperan, en Cabo de Horno 748. Toda la colección, invierno 2021, horario de atención de 16 a 20 horas de lunes a sábados. Y vamos a compartir también los números de las Quiñelas Nacional y Provincia de la jornada de ayer, Quiñela de la Ciudad o Nacional. En la primera a la cabeza, a ver, tenemos 1.208 y en Matutina 2.897, Vespertina 5.611 y Nocturna 7.048. Quiñela de la provincia de Buenos Aires, en la primera a la cabeza 3.056, Matutina 5.934, Vespertina 1.448 y Nocturna 2.004. Hablamos de boxeo, de la actividad que está desarrollando Juan Díaz junto a su hija Eliana Díaz. Vamos a hablar de una pelea que se va a realizar a fin de mes en la localidad de Pergamino con la presentación de Eliana, entonces una pugilista local peleando, boxeando en la ciudad de Pergamino. Bien, estamos con Juan, con Eliana, porque hay una pelea muy prontito. Juan, contanos un poquito cómo se están preparando, Eliana también. Buen día. Buen día, Ana. Sí, me confirmaron anoche una revancha que se hizo viral ahora en estos días. Eliana, ya estaba programado eso, así que me llamaron que para el 30 en Pergamino Eliana se vuelve a enfrentar con Mili González. Así que bueno, estamos preparándose a full y pensando que esta vuelta no queremos un empate, así que queremos tener un triunfo, así que trabajando, trabajando con Eliana, con todos los chicos, todos los estamos ayudando para que traigamos un buen resultado de Pergamino, ¿no?, para el recibe. Bueno, Eliana, contanos, porque bueno, vos sos la protagonista de esto. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, no, estamos a full todos los días. Queremos traer el triunfo. Así que vamos, nos estamos manteniendo bien, todos los días aguanteando, los chicos me ayudan. Gracias a Dios estamos bien con el peso también. Eso es primordial, ¿no es cierto? Sí, en la pelea pasada fuimos muy baja de peso, yo tenía que bajar unos kilos, pero bajé mucho, así que ahora, gracias a Dios, estamos remontando, vamos bien de peso, bien físicamente, mentalmente. Eso es importante, ¿no es cierto? Estar concentrada ahí en la pelea es importante. Sí, sí, para poder traer el triunfo a Recife, que es lo que más importa. Bueno, me imagino, ¿no? Y preparándote a full, como decías. Juan, es una linda posibilidad esta, ¿no? Sí, sí, no, todas las posibilidades son lindas. Usted sabe que nosotros venimos trabajando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, tratando de que todo esto siga para adelante. Hoy estoy trabajando con un pibe nuevito, nuevito en profesional, porque ahora lo vamos a hacer profesional. Así que cosechando todas esas virtudes de todos esos pibes que realmente les gusta este deporte y lo quieren hacer. Y trabajando a full con todos los chicos, siempre dándoles esa oportunidad, mi humilde gimnasio, que vengan, se estrenen, y que ocupen ese tiempo que lo ocupan en otra cosa, que vengan y lo ocupen acá, porque es muy bueno. Y a la vez ven Eliana cómo va adelantando, cómo va triunfando, eso les da mucha energía y mucha esperanza a ellos también. Así que está muy bueno. Y ya te digo, estamos ya mentalmente a prepararse y trae siempre un triunfo bueno para Recife. Juan, ¿esta pelea es por algún título o es por puntos o es amistosa? No, no, no. ¿O es simplemente...? Sí, es una pelea que venía adaptada hace rato, que se venía equivando por H, por B, y es como que había una pica entre ellas dos. Ah, ¿sí? Sí, sí, cuando... Es como el Boca River, digamos. Exactamente, varias veces estaban que se enfrentaba y si no tenía problema ella, no podía, o se cruzaban las cosas, hasta que se lo dio. Y siempre se hacía esa pica, que yo soy más buena, que vos sos más buena. Se enfrentaron en la localidad de Pergamino, que ustedes ya saben, y lo vinimos con un empate. ¿Pero por qué? Porque somos visitantes. Esta vuelta vamos a dejar las cosas bien claras como para tener un triunfo. Buenísimo. Qué fe, ¿no? ¿No es cierto? Eso hay que tenerlo. Eso es lo fundamental, que uno mismo se tenga fe. ¿Esto pelea en Pergamino nuevamente, Liana? Sí, sí, en Pergamino. Se hace otra vez allá. Bueno, por ahí es la revancha, ¿no? La revancha, sí. Aparte tiene todo ese condimento especial que cuenta Juan también. Es un atractivo más para la pelea. No, sí, sí. Esto es un empuje más. Es para que esto... Yo estuve hablando con el que organizan allá y me preguntaban cómo está Recife con el tema. Mirá, nosotros estamos con el gimnasio siempre a full. Por ahora no se puede hacer ningún festival ni nada por el estilo. Una por la cosa esta que anda por acá y otra que, bueno, cuando se dé el tiempo te vamos a avisar porque las peleas de mujeres acá en Arrecife le llaman mucho la atención a muchos arrecifeños y más conociendo a la Eliana así que la quieren ver pelear acá. Así que, bueno, puede ser que se den algún momento y yo cuento con gente de Pergamino que me van a traer chicos para competir acá, ¿no? Bueno, así que el 30 es la cita. El 30, sí, sí. Vamos a estar ansiosas esperando ese día. Me imagino, ¿no? Los nervios también juegan mucho acá, ¿no? Se van a ver de vuelta las caras como quien dice. Sí, sí. Pero bueno, nosotros vamos con esa idea de traer un triunfo. Nosotros vamos tranquilos igual. Yo soy así. Siempre digo, yo con todas las chicas que peleo abajo son amigas. Y yo por ahí, cuando peleé con ella la primera vez, fui a saludarla todo bien, pero ella como que me esquivaba. Y yo soy así con todo el mundo, ¿viste? Entonces queda esa pica como que ¿por qué no me saludás y yo te voy a saludar o algo así? Está bueno, no pierdas nunca eso. Eso es hermoso. La mitad con el deporte siempre va. Sí, no, Juan. Esto se hizo a través de todo esto. Yo siempre le dije la humildad y el compañerismo, todo. Después arriba es una competencia que uno trata de ser uno y eso. Y después abajo, si usted viera las peleas o todo, cuando termina un combate, se van y se saludan. Y después abajo, seguimos siendo normales y buenos amigos. Claro, seguro. Pero bueno, esto es... Es un deporte. Es un deporte y... Se gana y se pierda. Hay gente que no le gusta porque tienen malas imágenes, todo, pero al que le gusta todo esto entiende lo que es este deporte y sabe que no es un deporte como todos piensan, que es muy brutal, que esto... No, esto requiere un cuidado donde el chico o el boxeador tiene que llevar una línea bocítica para que nunca suceda ningún tipo de cosa. Así que es lo más sano que hay porque le limpia la mente, le limpia todo a cualquier boxeador o a cualquier ser humano que venga a hacer este deporte. Sí, sí, por eso. El deporte siempre contiene mucho. Eliana, bueno, seguir entrenando, entonces. Seguir entrenando full, sí, ya vamos a traer los resultados, pero sí vamos a ir con la fe de querer traer un triunfo siempre. Bueno, me alegro mucho. Gracias y muchos éxitos. Gracias a ustedes. Así que, bueno, y dejame mandarle muchos saludos a toda aquella gente que siempre me apoya y, bueno, a seguir adelante, como voy a decir. Así que muchísimas gracias a ustedes también que siempre están por detrás de nosotros buscando una nota, haciendo saber que el deporte acá sigue adelante. NIL Forrajería Si no podés venir, no te preocupes, nos llamás y te lo llevamos. NIL Forrajería Fábrica de Ilusiones Fábrica de Ilusiones Comunicate por WhatsApp 2478 50 2200 En Instagram Fábrica de Ilusiones Arrecifes En Facebook Fábrica de Ilusiones Te esperamos Ilusiones En Belgrano y Pergamino Superbarato Minimercado Con precios más que accesibles Bebidas Frutas Verduras Pollos Lácteos Milanesas Pan Fiambres Pastas Congelados Y golosinas Artículos de almacén y de limpieza Superbarato Minimercado La Saladita Ropa para toda la familia La Saladita Medias remeras Pantalones Camperas para este invierno Jeans Monitos Calzas Capris Vestidos Ropa interior Buzos Mochilas Y ropa deportiva Tenemos talles especiales Blanquería Y mucho más Zapatillas Para todas las edades La Saladita Como siempre Precios Increíbles Y una sonrisa Para todos Aceptamos Tarjetas de débito Y crédito Ropa de la Salada A precios De la Salada Barber Lubricantes Ruta 51 Frente a Avenida Roquesa Espeña Teléfono 45 1688 Todas las marcas Para todos los modelos Ventas de lubricantes Desempasados A tambor A tambor O a granel Aditivos Grasas Filtros Y accesorios Repuestos Agua desmineralizada Refrigerantes Fundas Escovillas Fusibles Cambio de aceite Filtros Baterías Bosch Y Moura Productos Para estética Del automóvil Teléfono 45 1688 Barber Lubricantes Consultorio de kinesiología Y rehabilitación De Marisa Amesher Rehabilitación En discapacidad Traumatología Reumatología Enfermedades respiratorias Lesiones deportivas Pediatría Y adultos Se atiende Por obras sociales Y prepagas Turnos al celular 2478 47 15 81 Consultorio de kinesiología Y rehabilitación De Marisa Amesher En Ricardo Gutiérrez 925 Arrecifes EMAR Emergencias médicas Arrecifes Médicos las 24 horas Para emergencias Urgencias Y visitas domiciliarias Enfermería en base Y a domicilio Traslados Locales Y de larga distancia Cobertura nacional Nos actualizamos Para ofrecerte más 50% De descuento En farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte Una app Con toda la info Que necesites Consultas y asesoramiento 453531 EMAR Una empresa familiar Con identidad Colores Acto Pinturerías Moreno 36 Te acerca las mejores opciones Para renovar tus espacios Experiencia Atención constante Para cada consulta Colores Acto Pinturerías Te brinda las marcas líderes del mercado Ter Suave Ter Suave Uxel Premier Anka Flex Revestimientos Ferro Beb Danske Axalta Automotor Norton Chalket Pintura a la tiza Encontranos en redes sociales Y en la web ColoresActoPinturas.com.ar Moreno 36 Teléfono 451431 Colores Acto Pinturerías Encontra todo lo que necesitas Para remodelar tu hogar Colores Acto Pinturerías Arrecifes, Buenos Aires Poliuretano Alcar Distribuidora Ferretería Herramientas industriales Y anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la Caminera Distribuidor oficial De Steel Frame Poliuretano expandido Construcciones en seco Cielo rasos en PVC Y desmontables Todo en Durlo Puertas plegadizas Tabiquerías Revestimiento de paredes Pinturas para el hogar Y obra Venta y alquiler De autoelevadores Y zorras Realizamos canaletas Cumbreras Y babetas Para techos A medida Hasta 3 milímetros De espesor Consulta Por precio Al por mayor Para colocadores Incorporamos Nuevo rubro En arrecifes Poliuretano Rígido En paneles Se corta el espesor Que el cliente requiera Horario corrido Abierto los domingos Teléfono 451784 En la continuidad De noticiero local Vamos a compartir Una nota Con el presidente De la cámara de comercio Industria De nuestra ciudad Ricardo Cerda Porque En la mañana de hoy En el patio cubierto Del palacio Municipal Se entregaron Los premios De la campaña Del sorteo Que correspondió A la campaña Todos compramos Todo en arrecifes Fueron 10 personas Beneficiadas Con órdenes De compra Por 10.000 pesos Cada uno En general 100.000 pesos Se entregaron En premios Y hoy Precisamente Se hizo efectivo Esto Vamos a compartir La nota Con el presidente De la cámara De comercio Industria Y también A ver Las imágenes De lo que fue La entrega De premios La cámara Ha finalizado En estos momentos De hacer entrega De los premios ¿Verdad? Buen día Sí, buen día Susana Buen día Buen día Para todos Sí Hemos finalizado La entrega De los 10 ganadores 9 ganadoras Y un ganador En realidad Muy contentos Bueno, lo hacemos Acá en el municipio Dado que La municipalidad Hizo el apoyo Un apoyo Muy importante Hacia la cámara En pos Del consumo local En general Conciencia Del compre local Le explicamos Las pautas A los ganadores Cómo Cómo llevar Cómo hacer Concretar Estos 10.000 pesos En compras Van a participar Los 60 comercios Que participaron En la campaña Las compras Van a volver A esos 60 comercios O alguno de ellos Lo que elijan Los ganadores Así que Estamos muy Muy conformes La idea Es Como te decía En veces anteriores Susana Es Generar El consumo Local Y que estos 100.000 pesos Vuelvan al circuito Comercial De nuestra ciudad Que tantas faltas Que tantas faltas Hace Reitero Como lo dije Recién En un medio Entendemos Que esto No es la solución Definitiva Es un paliativo Para nuestros comercios Y seguiremos Trabajando En pos de ellos Y bueno Con el acompañamiento Como nos vienen Acompañando Distintos comerciantes Y lo importante De todo esto Susana Que nos están Llamando Comercios Para volver A hacer esta campaña Así que Estamos muy contentos En ese aspecto Buenísimo Porque le da continuidad ¿No es cierto? Claro Le damos continuidad Le generamos Mayor conciencia En el compre local Y bueno Seguiremos viendo Y tratando De buscar beneficio Para nuestros asociados Bien Tenemos los turnos De farmacia Para hoy y mañana En nuestra ciudad Y vamos a Compartirlos A continuación Para hoy De turno Farmacia Alimena Ubicada en Avenida Belgrano 215 Para mañana De turno Farmacia Giacchino Ubicada en Palermo En calle Kennedy 675 Seguimos con La información Estuvimos con El coordinador Del comité De crisis De la municipalidad Y también jefe Del gabinete Municipal El doctor José Tenorio Se refiere A la situación Del COVID En nuestra ciudad Bueno Nuestra inquietud Es saber Cómo está La situación COVID En nuestra ciudad Buen día Bueno Buen día Ante todo La situación COVID Sigue estable Con 82 casos Activos Digamos Es bastante Bajo La cantidad De activos Que tenemos Obviamente Que queremos Seguir bajándolo Pero También nosotros Hay que tener En consideración De que Con todos Los testeos Que se hacen Fuera del hospital Que se va A los barrios En realidad Reflejan Más la realidad Y está muy bueno Hacerlo Y refleja Esa realidad Y no Porque eran gente Que generalmente No hubiera ido Al hospital Eso está bien Las internaciones Estamos estables Hoy son 10 personas 12 en unidad De terapia intensiva Y 8 En el sector Clínico Digamos En el pabellón Sánchez Eso estamos Bastante estable La pandemia Sigue Pero ha seguido La vacunación Ya estamos En una etapa De vacunación Bastante alta En la ciudad De Recife Digamos Eso ayuda A que los casos Graves No sean En demasía Sin perjuicio Lo cual Seguimos teniendo Gente E internados En terapia Intensiva Lo cual Eso nos preocupa De sobremanera Hay que seguir Cuidándose La pandemia No ha terminado Y sin perjuicio De que Estamos estable Y hemos venido Estable Desde hace Bastante tiempo Digamos Como que Bueno La segunda ola No afectó A Recife Eso se debe Evidentemente Al cuidado Que tiene Una gran parte Una mayoría De la De la sociedad De la población Seguiremos Estando Ya hemos Pasado Todo junio Que el primer Més fuerte Hemos pasado Ya la mitad De julio Que con fríos Intensos Realmente Muchos intensos Seguimos Bien En ese sentido Creemos Que hay que Seguir cuidándose Para que Por lo menos Pase el invierno Y no se empiecen A confundir Las enfermedades Que son propias Del invierno Con enfermedades Que es COVID Digamos Y sature Al hospital Ese punto Está Se ha estado Hablando Con los clubes De fútbol Para plantear Situaciones A septiembre Digamos Ya un tiempo Si a septiembre Digamos Es decir Que estamos previendo De que la situación Va a continuar Mejorando Y sobre todo Ya no va a haber Los inviernos Ya no es época De fríos crudos Si pero Igual Todo es revisable En esta pandemia Digamos Lo que sale hoy Mañana Puede ser Es el día a día Es el día a día Semana a semana Ahora creemos Que estamos En una situación Que podemos Evaluar Semana a semana Pero La situación Sigue Estando La pandemia Sigue estando Y algunos Hablan ya De la tercera ola Hay países Que están Con restricciones Se han restringido Los vuelos De regreso Al país Así que Estamos transitando Todavía Esta pandemia Y creemos Que un tiempo Largo Todavía Seguimos Lo que hay que tener Es seguir cuidándose De eso Dicen Los medios El uso Del barbijo Es fundamental En no compartir El mate El distanciamiento Social Y sobre todo Las reuniones Sociales Que tanto Realmente Nos Nos gusta Los argentinos Hay que reconocerlo Es nuestra esencia La reunión El amigo El juntarnos Y compartir Ese momento Por otro lado La actividad productiva Casi en su totalidad Salvo la nocturnidad Obviamente Está funcionando Y eso nos Bueno Nos alienta De que podemos Estar en una mejor Situación Hemos tenido Reuniones Con De contención Esta misma semana Con Las pastores Evangelistas Nos han transmitido Se nos ha transmitido Su inquietud Hemos colaborado En su agradecimiento Por la interrelación Que estamos trabajando Incluso Hace unos días Se reunieron Con el Secretario De Seguridad La contención Que Que ellos Llevan En la sociedad Tanto A nivel espiritual Como también A nivel De acompañamiento Es muy importante Y creemos Que una contención Que 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 hay que Respetar En ese sentido Contiene A la persona Y están en estos momentos Que hay muchas situaciones De angustia No solo por el COVID Sino Por lo normal Y también por la situación Económica Que no es la mejor Doctor Le agradecemos mucho Toda la información Bueno A seguir cuidándose Agradeciendo siempre Al vecino Y esperemos Que poco a poco Comencemos a vivir Un poquito más En normalidad NIL Forrajería Te espera En su nuevo local Acercate A Colectora Ruta 8 Avenida Luis Rubén De Palma Entre Muñagorri Y Vuelta De Obligado Vas a encontrar Variedad De marcas En alimentos Y todos Los accesorios Para tus mascotas Variedades De semillas Herramientas Para huerta Y jardín Fertilizantes Tierras abonadas Tierras orgánicas Semillas de pasturas Productos orgánicos Para control de plagas Y malezas Variedad de macetas Fitosanitarios Para control De plagas de hogar Artículos de limpieza De primeras marcas Electrificadores Y accesorios Calzado de seguridad Alpargatas Y botas de goma Si no podés venir No te preocupes Nos llamás Y te lo llevamos NIL Forrajería DNA Jeans Te presenta Toda su nueva indumentaria En su nuevo local comercial Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 En pleno centro De nuestra ciudad Para ofrecerte Mejor ubicación Y mayor comodidad Te esperamos De lunes a sábados DNA Jeans Siempre con nuestras Ofertas destacadas Y una cálida atención Somos fabricantes Con modelos exclusivos Y toda la moda Otoño 2021 Todos los colores Todos los talles Y una amplia variedad Para que elijas Tu prenda favorita DNA Jeans Recordá Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 DNA Jeans Frutería y verdulería El Ceibo Por mayor y menor Calidad y atención Mapres de huevos Frutería y verdulería El Ceibo Las mejores ofertas Todos los días Ruta 8 kilómetros 178 Pegado a la ESO Y Escuela 5 Contacto 46 7432 Vení a conocernos Frutería y verdulería El Ceibo Arrecifes Poliuretano Alcar distribuidora Ferretería Herramientas industriales Y anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la Caminera Distribuidor oficial De Steel Frame Poliuretano expandido Construcciones en seco Cielo rasos en PVC Y desmontables Todo en durlo Puertas plegadizas Tabiquerías Revestimiento de paredes Pinturas para el hogar Y obra Venta y alquiler De autoelevadores Y zorras Realizamos canaletas Cumbreras Y babetas para techos A medida Hasta 3 milímetros De espesor Consultá por precio Al por mayor Para colocadores Incorporamos Nuevo rubro En arrecifes Poliuretano Rígido En paneles Se corta el espesor Que el cliente requiera Horario corrido Abierto los domingos Teléfono 45 1784 La jabonería Arrecifes Es una de las más De 70 franquicias En toda la provincia De Buenos Aires Estamos En calle La Madrid 86 De lunes a sábados En horario corrido De 9 de la mañana A 7 de la tarde Te ofrecemos Los mejores productos De limpieza sueltos Y las marcas Más reconocidas Ventas minoristas Por un litro Y mayoristas A partir de 20 litros La jabonería Arrecifes La Madrid 86 Somos una marca Registrada Y conocida Por los buenos precios Calidad Y variedad En productos de limpieza Jabones para la ropa Suavizantes Detergentes Cloro Productos para el auto Y mucho más Llegamos a Arrecifes La jabonería Visitanos En La Madrid 86 Mas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...en el acto y lo más importante en este momento, en cuotas fijas y sin ningún gasto adicional. Supercash te espera para concretar todos tus proyectos. Acercate a Supercash y encontrá tu solución. Renovadas oficinas de atención al público. Ricardo Gutiérrez, 444. Teléfono 45-1397. Supercash. PSG Construcciones. Pedro Chara Gómez. Rodríguez Naso, 325. Casa número 30. Teléfono 45-1037. Teléfono celular. 1546-4528. PSG Construcciones. Pedro Chara Gómez. Bien, vamos a continuar con la información y hablamos con el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Rubén Binimelis. Se refiere a importantes trabajos que se están realizando tratando de mejorar el ingreso y egreso de Barrio Palermo y concretamente una de las calles más concurridas es Calle Córdoba. Se está haciendo un trabajo muy grande en la intersección de Calle Córdoba con Ruta Nacional número 8. También se refiere a la construcción de cordones cunetas y otros trabajos que se siguen realizando en calles de nuestra ciudad. La palabra del Secretario de Obras Públicas, Rubén Binimelis. Contanos por qué, bueno, sabemos que están trabajando así sobre Calle Córdoba. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo hoy en día? Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ya desde hace un tiempo que venimos trabajando ahí en el sector, en Córdoba y Ruta 8, donde venimos haciendo no solamente la mejora de lo que es el pavimento, el asfalto en este caso, sino que también venimos mejorando o la intención es mejorar todo lo que sea la accesibilidad a la calle Córdoba, que van a dos barrios realmente muy importantes de nuestra ciudad y que todos sabemos el caudal de tránsito que realmente transita justamente Valga la Rundancia por ese mismo lugar. Bueno, así que era una cuestión sinceramente a resolver, se hizo una ampliación de ese ingreso, así que bueno, si bien es un trabajo que hoy por hoy pedimos disculpas a los vecinos porque seguramente como todo ahora genera algún inconveniente y alguna molestia, pero eso va a ser solamente temporario porque realmente el objetivo es mejorar justamente un ingreso que todos sabíamos y vemos que era bastante peligroso y bueno, la intención es justamente de que todo eso se solucione, buscar soluciones y darle una tranquilidad a los vecinos del lugar. Bueno, sabemos también que están trabajando en otro sector de la ciudad, ¿no? Con Coroncuneta y demás. Sí, 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 justamente, bueno, esta semana las condiciones climáticas nos atrasaron un poquitito con respecto a la apertura de algunas calles que ya estaban programadas para la semana pasada y pasaron para esta, de Coroncuneta, vamos a empezar a trabajar en la calle Panamá, entre Bolivia y Colectora Carabajal, y vamos a estar trabajando también en Amadeo Paz y Cástulo Castillo, perdón, Amadeo Paz, entre Julio Sosa y Cástulo Castillo, Cástulo Castillo entre Amadeo Paz y Martín Fierro, y Martín Fierro entre Cástulo Castillo y Julio Sosa. Eso es lo que estaba ya programado la semana pasada para arrancar con esas cuatro cuadras, nuevas cuatro cuadras de Coroncuneta, pero bueno, la condición climática hizo que se postergue, así que vamos a estar trabajando, supongo que en el día de hoy, si las condiciones del suelo lo permiten, lo van a estar haciendo, y si no, bueno, ya directamente sería el día lunes que estamos arrancando con este programa. Evidentemente también hay un número importante de cuadras para dar la continuidad a esta obra, que como todos sabemos, la obra de Coroncuneta, sinceramente, es una obra que siempre es muy bienvenida por los vecinos, muy necesaria, hay calles, sinceramente, que demandan y requieren de esta obra porque les soluciona un problema, organiza lo que es la vereda, organiza lo que es los desagües pluviales y demás, así que bueno, en ese sentido estamos trabajando, estamos también trabajando con lo que es el suelo y el playón de la terminal, estamos trabajando también en las escuelas donde estamos terminando justamente el piso de la escuela 29, estamos terminando de trabajar en la escuela 16, que se hizo una obra sinceramente importante de vereda, accesibilidad y pintura, y también todas mejoras muy importantes en lo que es la cubierta del lugar. Así que bueno, como vos bien decís, y justamente ayer estuvimos terminando lo que fue la perforación del nuevo pozo para barrio Fonavi, estuvimos midiendo el caudal que el pozo va a entregar, sinceramente nos sorprendió, un caudal importante, muy importante para lo que superó ampliamente las expectativas de los geólogos y del equipo técnico que la empresa trajo, así que bueno, estamos ya a punto, terminando con la parte de la obra civil para poder trabajar en la parte de la instalación eléctrica y así poder ya tener el pozo en funcionamiento, con lo cual esa es realmente una obra muy importante que todos necesitábamos tener. Recién acaba de finalizar una reunión sobre la licitación de uno de los pozos, ¿no? Sí, 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 estamos justamente trabajando, yo salí un minuto por una cuestión particular y bueno, estamos con la nota, pero estamos en medio de una licitación, de dos licitaciones en realidad, la licitación del pozo 24 y el pozo 25, dos nuevos pozos de agua, así que contento porque bueno, hubo ofertas, se presentaron tres empresas en cada una de las licitaciones, bueno, estamos trabajando ahora en eso, pero este es un poco el ritmo de trabajo que hace desde 2015 que estamos trabajando, sinceramente en la búsqueda de solucionar los problemas, de hacer todo aquello que realmente Arrecife está necesitando. Ayer justamente también estuvimos trabajando junto con Guillermo Zbutoni y todo el equipo del Corralón Municipal en esa identificación de nuestro Arrecife, ese cartel de Arrecife en ruta 8 y 51, así que aprovecho para agradecerle a todos los chicos, a Guillermo, a Neco, a Marcos, todos los chicos que han estado trabajando estos días muy firme en poder llevar adelante eso, que realmente es una carta de presentación sinceramente linda que creo que también nos estaba haciendo mucha falta. Bien, el momento ya de la despedida, pero antes tenemos más servicios para compartir, el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada de viernes y ya en el comienzo del fin de semana. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza. Pinturas a la medida de sus necesidades. Pinturas para hogar y obra. Pinturas para automotor. Industria. Colores agrícolas. Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio. Teresuave, Cetol, Bricol, Colorini y muchas más. Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. La esquina con más color. Pinturería Color Esperanza. Ahora, en Cablevisión Noticias, es momento del tiempo. Pinturería Color Esperanza, te pinta el tiempo en nuestra ciudad. Muy bien, para hoy parcialmente nublado. Cero grados de mínima, mucho frío, una helada impresionante la que cayó hoy. Terrible. 17 de máxima la temperatura para la jornada de hoy. Agradable por la tarde. Hay pleno sol en nuestra ciudad. Muy linda jornada de invierno, obviamente, fresca. Pero muy agradable temperatura. A partir de mañana comienza el frío y vamos a tener varios días sucesivos con bajas temperaturas. Mañana 2 de mínima y la máxima solamente va a llegar a los 13 grados. El domingo también se espera este tipo de temperatura, este tiempo, con máximas que no van a superar los 13 grados. Mucho frío por la mañana también, parcialmente nublado para mañana. Así que fin de semana fresco, pero sin lluvia, eso sí. Compartimos la cotización de los cereales, en este caso, en el puerto de Rosario. Francisco Seixart, Sociedad Anónima. Muy bien, el maíz cotizón Rosario a 19.190 pesos la tonelada y la soja a 31.800 pesos la tonelada. Y ahora vamos a la información ganadera. Compartimos a continuación entonces la cotización del ingreso de animales en Liniers. NIL Agropecuaria. Desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes. NIL Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Con un ingreso de 6.529 animales, los novillos cotizaron de 135 a 187 pesos. Novillos de 160 a 215 pesos. Vaquillonas de 145 pesos a 210 pesos. Vacas de 110 a 150 pesos. Y los toros de 125 a 140 pesos. Con este último servicio nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes al mediodía. Cuando volvamos con mucha más información de todo lo que pasa. Lo que sucede este fin de semana en nuestra ciudad. Como siempre en la frecuencia 7 de la señal cablevisión. Aquí en el noticiero de Canal 2. Buen fin de semana y el lunes nos estamos viendo nuevamente. Chau. Subtitulado por Jnkoil